Y muy buenas a todo YouTube, aquí el Iperacom comentando y pues bueno chicos, sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a traer una cacería bastante espectacular en la Ciudad de México Nos dirigimos hacia el Comic Rock Shop y pues bueno, soy Eduardo el Recolector, su amigo Y acompáñenme Gracias por ver el video 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 Y bueno gente pues estamos aquí en una super cacería express La verdad es que nos salió así nada más de repente Y como pudieron darse cuenta conseguimos piezas bastante guapas, ahora las voy a mostrar No ha terminado pero pues vamos para allá Y ahorita estamos aquí en una especie como de barrio chino Y como pudieron darse cuenta la entrada fue espectacular y me acaban de ver con un pedacito en un fragmento del video Y pues chéquense, estamos aquí entonces a ver que tal se nos da Y la verdad es que hay muchísima gente y me da un montón de cosas y pues vamos a pasar entonces así a ver que onda Y pues bueno entonces como pueden ver está bastante bastante grande, tiene muchísimas cosas y no estoy gritando demasiado, espero que se me esté escuchando adecuadamente Y pues bueno miren aquí las piezas que conseguimos Y pues bueno miren aquí las piezas que conseguimos Y ahí está muy muy bonito Vamos a ver que más sale Y bueno chicos por si también se les antojo un arrocito Pues aquí está miren Una comidita chino y acá todo pim pam pim pam Y pues vamos a ver que tal está Miren aquí también tenemos un restaurant bar Un Buda Muy 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 feliz Muchas cosas chinas como pueden darse cuenta Aquí están En la ropita también está épica Y pues bueno Y ahorita las piezas que acabamos de comprar Donde vieron los juguetes pues fue en el Combo Rock Show No estábamos saliendo Y pues también hay un montón de gente pues como un pinche jugando Pokémon GO No sé si hay evento o algo así Pero hay un montón de personas con sus Pokémon Entonces vamos a verle Y pues bueno chicos como pueden darse cuenta fue una cacería bastante buena No conseguimos demasiado pero lo que conseguimos fue muy bueno Acabamos de incrementar bastante nuestra colección Y pues bueno aquí me están pasando entonces una pieza increíble Aquí tenemos entonces a Hit de Dragon Star Series Bastante bastante padre Es de la serie número 3 Y bueno para no hacer más largo este video Esta figura la tendrán en un unboxing especial para esta pieza Así que esperenlo en un futuro Y también conseguimos esta hermosura La cual es el palomero de Rogue One Bastante bastante padre Es la estrella de la muerte La verdad es que yo tenía bastante bastante ganas de tenerla Y bueno se une a la colección ya que también tenemos al T-Rex o a Rexy De toda la vida De Jurassic World Así que bastante padre Si ustedes quieren un unboxing más a detalle de esta pieza También vamos a traer el video para ustedes Y también pero no menos importante Tenemos aquí entonces al vehículo de meteoro Bastante bastante espectacular Como pueden apreciar Espero que se ve adecuadamente Y pues bueno Estas fueron entonces las piezas que conseguimos En esta cacería Y pues espero que les haya gustado el video De ser así no olviden dejar ese pedazo de me gusta Suscribir si no lo han hecho Activar la campanita de notificación Para que no se pierdan ningún video que yo suba Darle la bienvenida a los nuevos suscriptores De verdad Bienvenidos a esta gran hermandad de recolectores Y recuerden chicos Que siga la colección Un saludo Y se despide a ustedes amigo Eliperacun Adiós Y se despide a ustedes